Ley de crecimiento de los cerdos de engorde. Los cerdos crecen más rápido en la etapa de crecimiento y engorde. Peso corporal de 20 a 60 kilogramos. Y el peso corporal de 20 a 30 kilogramos es el periodo de crecimiento óseo. Este periodo debe prestar atención a la suplementación oportuna de minerales, aminoácidos y otros nutrientes para satisfacer las necesidades de crecimiento rápido de sus órganos y huesos. El peso corporal de 30 a 60 kilogramos es el periodo de crecimiento muscular. Y el crecimiento muscular alcanza el pico más alto cuando el peso corporal es de 60 a 70 kilogramos. Este periodo debe prestar atención para complementar suficiente proteína. Después de 60 kilogramos de peso, es el periodo de acumulación de grasa, de los cuales el peso corporal de 90 a 100 kg es el periodo de crecimiento vigoroso de la grasa de los cerdos de engorde. Para garantizar la calidad de los productos porcinos, se debe mejorar la tasa de carne magra de la carcasa. Comacitifac es un producto clásico que ha sido popular durante muchos años y se agrega a los piensos para promover el crecimiento de los cerdos de engorde y mejorar la utilización de los piensos.